Cantante de oro lo va a ir a las canciones de antes. Camino con nosotros, hay un equipo de jurados que ha escogido las mejores tres canciones de antes para poder venir a remarque para el premio de oro. Algunos son Ruth Mila Cruz, Nostin Wendy Montero y también Zulaika Cruz. Tenemos tres cantantes que cantan las canciones como una canción inolvidable para el pueblo de Aruba que siempre nos gustan. Diciendo el premio de oro, pasó en mi tarea, Nostin que sigue promocionando a los artistas en el local con una canción, no solamente de la temporada de Pascua, con tres lunes, con tres, pero no. La ganancia de una oportunidad y otra también que atrecen las canciones en Cava con una canción también para poder resonar y dar reconocimiento. Después de seis, nosotros tenemos un grupo de guía en la Riva Plaza con la guía de la Puebla de Aruba. Tenemos un total de cinco grupos de guía en la que están presentes en la noche. Para asignarmos por tres años en la música en el fin de año. Para cada uno de ellos están con la guía presentes. Un bar buen sur ti. Camino con nosotros invitamos a cada uno de ustedes. Más o claro, nos quiero agradecer también al Ministerio de Cultura que está así exactamente posible junto con mi persona de fiesta de fin de año. Y a la vez también, me quiero invitar a gente del pueblo de Aruba para estar presente aquí el día 21 de diciembre. Van donar mucho, no aprecio. Van la ganancia de una buena manera, un artista. Con un entusiasmo grande para la llegada de cada uno de ustedes aquí en la Plaza Betico Cruz. Y más o claro también, una palabra de gracias en el Top 95 completo para cooperar con nosotros. Y con lo que es posible, cada uno de ustedes de la prensa también. Más o gracias en el Bolsonaro para estar cooperando con nosotros para estar aquí. Y seguro, seguro, me invitar a los pueblos de Aruba en su totalidad para bien celebrar el 25 de diciembre del programa de Pásco y también el Top de Pásco Infantil de Aruba. Ainda está fresco de mi memoria. En el año 19 de 1993, ahora que nos presentamos el primer Top de Pásco de Aruba a través de Crestel FM y Tempo E, que a mí me comienza a elaborar. Y después de nada, hay una oportunidad de subir el Top 95. Tengo el día de hoy. Así que también invitar cada uno de ustedes a estar presente aquí en la Plaza Libertador Betico Cruz, 21 de diciembre, comenzando a las 6 horas de tarde.